Número privado. Ay, ¿por qué marcan de números desconocidos? ¿Hola? Hoy en La Familia. ¿Vendrás a prepararme una sopa o qué? Dame la dirección. ¿Qué no supiste? El examen se aplicará mañana. ¿En serio? Estudiaremos en la cafetería. Vayan ustedes. Yo le daré una sorpresa a mi novio. Nos vemos. Nos vemos. Y creo que tienen razón. Sobre la casa. Decidí vendérselas a un contratista. Decidí vendérselas a un contratista.